Si en algún momento pensamos que Marvel se encaminaba a hacer de sus filmes un enorme fanservice, ahora que ya ha conquistado a propios y extraños, tiene la soltura para demostrarnos que la tónica a partir de ahora es ponte al día. Por eso en The Marvels no se preocupa por las nuevas audiencias, le da al inmenso grupo de fans de sus filmes la dosis necesaria para pedir más, porque ya no interesa tanto el desarrollo de sus personajes, sino saber cómo se van a involucrar con los que se vienen. En ese sentido, no es que hayan perdido la brújula, pero tienen muy claro que lo más importante es cómo cada nueva cinta servirá como eslabón para llegar a otra nueva épica conclusión episodica. Como eslabón de la cadena, The Marvels es de los más flojos que hemos visto. Ni el carisma de Emma Bellani, que bastante hace para darle un empuje y tono simpático al filme, logra que la propuesta pase de una cinta de superhéroes genérica y a ratos hasta desangelada. Otra vez vemos a una villana de tratamiento endeble, con la fragilidad propia de un relleno sin mayor vistosidad, pero la fórmula que bien patentó Iron Man cuando todo esto empezó sigue renovándose, presentando un humor infantil para aligerar tantos minutos seguidos de simpleza. Lamentablemente es más de lo mismo. Aun con el notorio intento de Nia Da Costa de hacer de su filme un cine de aventuras a los ángeles de Charlie, el conjunto necesita el soporte de los patiños, en este caso la familia de Kamala Khan y en otros momentos de los aliados de Carol Danvers. Como una generalidad, es divertida, totalmente ágil y se siente bien al ver que la ambición de Marvel Studios ahora se centra en cómo dar continuidad a su vasto universo, pero le falta fuerza. Esta nueva entrega espacial carece de la potencia de sus pares de antaño. El hecho de que sea más importante ver cómo se desenvuelve y evoluciona el mod sobreprotector de la familia de Khan por encima de la complicidad que pretende generar el nuevo grupo de heroínas deja un sabor amargo. Pero bueno, repetimos, ya no se trata de reinvertar dentro del subgénero, es simplemente cumplir y hacer maquila. Para darle un giro vibrante y emocionante al mundo de los superhéroes, ya hay otros productos que lo están haciendo de maravilla. En este caso, The Marvel's no hace honor a su nombre, se queda cortita, pero sí logra ese entretenimiento sencillo y dominguero que a veces se necesita para despejarse. En cuanto a lo que se avecina, los fanáticos de siempre de las historietas pueden estar tranquilos porque sus sueños poco a poco se van haciendo realidad. No sabemos si de la mejor manera, pero ahí están. Gracias.